Orgas extra Como sabes? Mas luego yo te llamo de vuelta Estas llegando a la casa Y te llamo mas tarde Ok? Hola De donde vienes a estas horas? trabajando pues no? trabajando,pero mira las horas que llegas Mi amor,estoy haciendo horas extras no? Horas extras, horas extras Seguramente debes andar con alguien ¿Y cómo va a ser que estoy andando con alguien? Si estoy trabajando para nuestro futuro, ves Mira, ya son las 12 Pero mi patrón está diciendo que me quede Y estoy quedando a trabajar para los dos Para nuestro futuro, ves ¿Sabes? Te voy a decir una cosa Ya me ataste, ves Ya estoy cansado de esta situación, sabes Me voy Yo primero te atreo a ti Claro, ya mejor me voy Yo voy a pasar por mi hijo Yo voy a estar por mi hijo Pero ya me cansaste, sabes Ahora sí, ya no quiero más Sabes, ya no puedo más contigo Mejor me voy Lleva tus cosas y vete Claro que me voy Porque ya me ataste Llévate estas también Claro que me llevo Porque esto me costó dinero Tus simples de cuartos a mí Llévate, no quiero nada Ok, te voy a llevar para la otra Mi peluche No hay otra, sí, hija Con cariño Para aquellas mujeres Que a veces son criticadas por la sociedad Pero muy valiente Y emprendedora Que hace un papel De padre y madre Para ti Madre soltera El día en que nos abandonaste Sentía que el mundo se me derrumbaba De tanto llanto y dolor Me armé de valor Y aquí estoy Te fuiste de nuestro lado Ingratón Abandonaste tu hijo Tu hogar Te fuiste de nuestro lado Ingratón Abandonaste tu hijo Tu hogar Triste Solo nos dejaste Ingratón Buscaste nuevas aventuras Triste Solo nos dejaste Ingratón Buscaste nuevas aventuras Fuiste Madre y madre Yo sola sí soy Madre soltera También lo seré Madre y madre Yo sola sí soy Madre soltera También lo seré Mujer valiente Yo sola sí soy Muy luchadora También lo seré Muy luchadora Mujer valiente Yo sola sí soy Muy luchadora También lo seré Me lastimo tu cobardía Pero este angelito Es la razón de mi vivir Si te crees muy hombre Engañando a las mujeres Déjame decirte Que eso es de cobardes A ti te digo Días y noches Yo trabajo duro Yo trabajo duro Para que nada le falte A mi hijo Días y noches Yo trabajo duro Para que nada le falte A mi hijo Para que veas Que no me haces falta Yo sola Yo sola puedo Criar a mi hijo Si eres soltera Y tienes un hijo Yo te aseguro También tú podrás Espero que dure tu juventud Y que no sufras y llores Como yo he sufrido y llorado Disfruta y goza de tu juventud Espero un día no sea muy tan bien Disfruta y goza de tu juventud Espero un día no sea muy tan bien Cuando tu hijo pregunte por ti No sé qué harías Tú no estás aquí Y si algún día te encuentras con él Él te dirá Yo no tengo papá Hola hijo ¿Qué? Yo Soy tu papá Yo tengo papá ¿Qué?